2020 es un año en el cual se pretende llevar a cabo la renovación incluyente de la glorieta chapingo texcoco obra para la cual se estima en destinar 1905 metros cuadrados de ciclovía 3.701 metros cuadrados de jardines y 5.363.5 metros cuadrados de banqueta asimismo se contempla distribuir el espacio asignado para el transporte público todo ello con la finalidad de contar con un cruce seguro para peatones y ciclistas con banquetas anchas para su libre paso y la ampliación a tres carriles en el acceso a chapingo te invitamos a que te informes y analices este proyecto nuestro proyecto renovación incluyente de la glorieta chapingo texcoco juntos por un mejor chapingo reorganizando la vialidad por tu seguridad